Vale, estamos en Wakanda. Y ahora que tengo que seguir para adelante. ¿A ver qué dice este? Bueno, intento de estar de vuelta así. Por supuesto. Siempre tengo que ver dónde está. Bueno. Tengo los otros 5 buen regalo para mí. Vale, tenemos 5 gemitas. Que las tiene hija de Thanos. Creo que no hay una allí. Y tenemos que ir a por el último. Hostia. Vamos a estos filtras figas. Vale. Hay como algo para inspirarnos. Vale, subir por ahí. Vamos a cargar unos primos de estos. Hay algún camino alternativo para que hacerlo. No hay nada más que arriba. Toma. Ahí, ahí, ahí. Tocitas. Venga, no. Más que arriba. Vale. Vale. Pues seguimos para bingo. Hay una brecha esas. Hay una misión de estar chulo de nipis. Vale. Justicia de los Kree, definitiva. Derrota a Rona y el Superdoroso se ha aliado. Ah, esto me suena haberla intentado. Creo que sí. y me costó un huevazo. Bueno, ya la veréis. Si las misiones sí que son más difíciles y eso, os la puedo enseñar ya una vez pasada ya el modo de historia, ya iremos viendo cosas posibles y sobre todo mejorando a los personajes. Pues si no va a ser imposible hacer ese tipo de misiones. ¿Cómo la trampa dice? Pues no sé, un poquito con Doctor Strange. Pero tengo aquí bastante mejor ahí, para allá, con sus corrales, con sus cosas. Es el que tenía el domino directo, ¿vale? Tiene muchos que Judit재. Estáu me acompañando que AEM solo se aprende a los lichos de la concesión. Esta es tormenta, ¿no? Ah, esta. Tormentilla. Que bien, se da un nido. Creo que esta sí que es probable, ¿no? Esa es bombola, ¿eh? No se puede perder. Es por el final, pero tengo la vida chudísima. Es malo, sí, pero es malo. Pero si, por eso, es de 3-30, porque a lo mejor es super-30. Es buena tormenta. A ver que nivel, tío. Y ya me la pongo. Estoy dependiendo del nivel que tengo, ¿no? Vamos, debería tener más de nivel, ahí Rato duro, rato duro Rato duro, rato duro Vale, estoy en el nivel Y también así de en torno a pasar el conflicto, ahí no estoy hecho, ¿eh? Vale, vale 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 Siiii, tormenta suena de alianza, tenemos un nuevo personaje gente, vamos a ver un momentillo, a ver que tal, bueno bueno, ya ando variando menos, Black Panther seguro que tambien, que yo recuerde, mira ahi la tenemos, no se ha publicado eh, Doctor Strange, nivel 30, me lo imagino que seria 30, venga va la voy a llevar, va, la voy a llevar, y la vamos a probar, ah bueno no falta, ver el, las habilidades y todo eso, le vamos a poner equiposito, por ejemplo mira resistencia 5, podemos ponerle por ejemplo 5, un poquito de salud, y de que sus ataques peguen mas leñazos, vale, venta vale, limbo con un tornado, aumenta el peso con toda la duracion del ataque, vale, mejoramos, lluvia de tempano, en bloca de tempano de llero congela la zona donde cae el mantel plus A para grabar, vale, esto es guay tambien, vale, rayo implacable, sea eléctrica en todas las direcciones, vale, y tormenta eléctrica invocando a tormenta de rayos, guay, claro, por eso esta cosita que veis que tiene 4 ranuras, y donde lo pasamos es muy difícil, tenemos 5, además que ya se ve que hay justo para un huequito mas, así que guay guay guay, no se como será la quinta mejora, pero, bueno pues, a ver, voy a ver una cosa, a ver si le puedo meter, bueno tengo algunos puntos, pero no, esto es lo que me voy a reservar mejor, para otro personaje de bajo nivel, y venga, vamos allá, a ver si aguantamos un poco yo con ella, y si no, volveré a cambiar, a Doctor Strange, vale, aquí la de gracia, tengo una persona que es empujón, y un puñe, así de casualidad, Hull por alguno de estos, no, 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 el puño es diferente, hostia, que mala suerte, no, por ahí como Hull, al final se podría pegar un bolín, eh, ojo, creo que me salió como un símbolo, no, pero no, no, déjalo estar, creo que volviendo aquí recupero, me refiero, no, si, 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 vale, bueno, esta cosa realmente, ya la seguiré haciendo, si puedo hacer alguna bien, si no, no pasa nada, vale, aquí nos peñeca, veamos un pantombo de Tornudillo, real, ahora es lo que hace, para respetar de ahí y morir, es oeste la ruimte ex enamorada, en la�ulación pile, y ruid changing ropa de tope Voy a ir lanzando ahi tornados pequeños, mola, y vamos a hacer el rayo de esta vez, y lo ultimo, ahi vamos a tener un rayo de 3, que va a ser escorido eh, ya me tiene que pasar mucho mierda, pero bueno, estaremos un ratito hasta el siguiente punto de control si eso, y luego cambiamos de soledad, por ejemplo. Me tinta, muerta, muerta, perfecto. Voy a ir la segunda vez, que viene la segunda vez. Se me ha un chien de un policía en el Crypto de la Mרי, mola, muerta, perfecto. Teniradada, muerta, muerta. El que es cruel, me lo explora. Lamento, builto de un robo, me lo explora. Fan por, se le dilo. No te lo dedo. Lamento de un robo. A ver, a ver ahí ya. Mira, el problema es la raña loca arriba. Más lejos, por lo menos. Ah bueno, pero se puede subir en una parte de aquí, ¿no? Ahora lo he tocado, no sé el qué. Ah vale, vale, ya. Muy bueno. Vale, me lo voy a abrir en la barrera. Ah, aquí hay algo. Un objeto raro muy bueno. Un objeto raro muy bueno. A ver, ¿qué pasa? Oh, las torretas, tío, ya las tienen. No, 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 no. Ay, bien. Qué viejo voz. Ay, guapa, chau. Ay, guapa, chau. No, 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 no. Ay, bien, bien. Ay, bien, bien. Vale, creo que tengo que romper esta mierda, ¿no? Ah, no, tú para esto o para hacer esto. Vale, se abre la puerta. Pero hay un montón de pendiente acá. Hostia. Vale, un barrio de lunes. Ah, se lo pongo, ¿eh? ¿Y lanzar? Ah, se lo coge, ¿eh? ¿Y lanzar? Vale, lo hacemos una mierda como tío. ¡Gracias! Mejor, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahora. ¿Qué es ese? Oh, no. Y será la última cosa que nunca escuchas. No, 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 no. Black Panther, ahí está, qué guay. Uy, este como se una. Madre, ya está. Qué guapo. Black Panther ahí. A ver, uy. Tiene que tener nivel 30. Me supongo. Ah, mira, aquí arriba está. Nivel 31, ¿no? Vale. Vale, que dan cuatro personajillos, ¿eh? Uno de ellos es el extra, el otro es magneto. Vale, ya sé quién son todos. Vale, 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 vale. Vamos a equipo. Black Panther. Vamos a ponerle primero las gemitas estas. Mira, fuerza más mil. Vamos, se lo pongo. Esto es resistencia. Y por último le vamos a poner esto. Ahora. Zarpazo de pantera. Feroces delante mientras feroces al paso en todas las direcciones. Vale. Siguiente. Furia de paz. Ahí te vas a absorber los atalles para devolverlos explosivamente. Mantén posada para guardar. Ude. Asalto aéreo. Asalto giratorio excederante que corta al enemigo. Y tajo de vibranium. Si abranza excederante es esto un potente tajo con la mano derecha. Vale. Pues todo eso mejoradito. Y no lo vamos a llevar. Al amigo Black Panther. También el paracaídas está ahí. Le voy. Si hago eso, bueno, eso va a huir. No me puedo hacer aguantar. Y la última. A ver si son pozarpazos. Y me voy por aquí. Seguimos, seguimos. Estamos llegando ya. Ah, mira, así es la ostentatura milagre. Hostia, guay. Hostia, pues este personaje también podría. Para el estantejo, eh. Ya me han matado a Black Panther. Buah, chaval. Me voy a matar nivel, eh. Hostia, y tengo al... A ver si es muy judísimo. Vamos a entrar. Vale, la rey diablo. Panza de Power White. Esto está siendo muy jodido, eh. Eh, que pegan unos zarpazos impresionantes. Fíjate. Es que hay un francotirador que es un cabrón. No, esto está aquí. Mueren con muchas posibilidades, o sí. Y ahora Panza los está reviviendo. Y voy a revivir ahora. Aquí hay algo, ¿no? Ah, amigo. Y aquí. Ah. Ah. Es que no es lo que estamos buscando. No es lo que estamos buscando. No es lo que podría ser útil. Mira. Me echo bien en venir aquí. Ahora tenemos esto. Adiós, ¿quién sigue gustando? A la pobre chiquilla esta. Esta hay que dargárselo, eh. El muestroso este del francotirador. ¡Ah! 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 Vale, hay que ir a por los moraditos. Son los francotiradores que hagan. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No me regalamos, por si acaso! ¡Eh! Ya está, ¿no? ¿Me queda uno? ¿Me queda uno? ¿Y dónde narices está? ¡Míralo! Vale, vale, ya está. Vale, guay. Pues... Pues... Por eso es muy importante heridas. Que... A ver... Con el nivel S... Es imposible, eh. Sí, vamos a llevar otra vez de nuevo a Doctor Strange. ¿Este se llamó a nadie? No, 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 no. Vale, vamos a ir. El panteras se siente en nosotros todos. Toma. Joder, el tirajo, es que me quita casi mitad vida, eh. Hay más, ¿no? Si se tira por ellos, vamos a los primeros. Vale, esa es la Carnotor. Es impresionante que sigue la arena. Ah, pues hay un montón de guardanes estos. Me lo están ayudando, eh. Las chicas de las gonzas. Güey del Pere Güey. Eh, no jodas con un fragmento de la guerra, eh. Ah no, que es un... una torreta, tío. No se me ha enterado. Ya hay torreta de marina. Eh, está mirando aquí al... al horizonte. Se me ha mandado un buen pedro de la guerra, ¿qué es? Vale, guay. Ojo. No jodas. Hostia, nos va a pegar un buen chupinazo, eh. Pero bueno, como hemos logrado tener esto y no lo rompemos. Están tomando de control en el palacio, vamos a Влад. Vale, vale, vale. Si los mejores modulepos se destruyen, los defensores de la Sevilla de Wakanda estarán renovnomos y el cero se vayan. ¡Vanquished! ¡Uff! Un montón de cargasas. Tengo que agarrar. ¡Puma! Cerró mucho. ¡Uff! Nos agarramos esto. ¡Ah, eso! ¡Maldita! ¡Vamos! ¡No, ¿verdad? ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos ahora, antes de que más refuerzos llegan! ¡Nos vamos a mantener a los invaders en barco! No puedo dejar de ir más adelante, estoy seguro. No hay todavía planos para esto. Y si obtiene su premio, me obtiene mi. Si, no flepas. A ver... No es que se puede ver, ¿no? No es que se puede ver, no es que se puede ver. ¡Vamos! alegría a mi. ¡Vamos! 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 No, 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 no. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Torja de ahí! ¡Muchas! ¡Bien, bien! ¡Vamos! Pues sí. Y se piro. A ver qué dice nuestro amigo, el soldadillo de invierno. Bueno. Me lo agradecería para el motivo. Me ha sido una importancia de estas palabras clave para controlar el arma. ¡Joder! Me lo he encontrado, no parece que estoy joven. Bueno. Se hicieron con la gema del arma tras el accidente. Se la han llevado del palacio. ¡Bueno! Me lo he encontrado. Bueno. Lo tiene en el palacio. ¡Hostia! ¡Vamos! 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 Vamos a retomar el palacete. ¡El palacetecete! ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! аль... ¡Hostia! Se pira el cabrón De verdad no se va a ser de modo Ya, ya no se va a ser responsable, es cierto, pero eh Voy a tardar cuando ya aparecen muchos más Vale Vamos, ahora se la tenemos Vale, bueno ya está Ah, ya está Vuelvo viendo muchos más, tío Bien, chichime Talib 9 4 4 6 2 1 2 3 2 ��� 6 4 Nos estamos aquí envenenando la peluación. Bien, bien, bien. Pues es que hay uno que sigue echando la mierda esa. Vale. Vamos tan cerca, venga. Vamos, 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 vamos. Está molando esto de Wakanda. Me está molando el mapeado, tío, Wakanda. Era muchísimo, eh. Vamos a ver esta mierda. Se la vamos a tirar en la cara. Ya, en la un todo. Estos son los cabrones estos. Estos son muy fuertes. Oye, no sé si eres chaval. Vale, ¿eh? Creo que me ha dejado la peñaca abajo, ¿eh? No sé si hay algún cofre o algo, ¿eh? Volando voy... Ah, mira, ahí estás. Sí, sí, hay un cofre ahí. Ahí está, ¿eh? Sí, sí. Ya está bien, ¿eh? No sé si hay algún cofre ahí. No. Oh, no, 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 no. Juegan el porculino que están dando, eh, los del veneno, pero muy mucho. Ahí, 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 también son pesados. No paran, eh. Vale. Joder. Vamos a ver si hay algo por aquí. No. Ahora voy a mirar aquí arriba. Ah, vale, aquí está esto. Tengo un personaje que tenga esa movida. Espérate. Ahí viene la que no. No. Vale. Si M.O.D.O.K. No. 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 Oye. Oye. Lo hemos hecho muy rebelde. ¡Gracias! Eh... niveles a tope... ¡Muy mierda, pobre nino! ¡Es una pasada! Ahí... Entre más niveles, muchísimo mejor. Voy a romper la tapa con un torrillo... Vale, pues... seguimos. ¡Oh, hostia! La pobre chiquilla está... No puede ser ese mirador. No puede ser ese mirador. ¡Pero no! Vamos... ¿Vos otros que hay aquí de frango de tiradores? ¡Madre mía! No... No, no, no es tarde. ¡Está bueno! Vamos a apagar la mexiquilla... Alguien de más... Y por último... ¡Maldita! No es tarde. ¡Vale, pasemos la barrera! Let's go, gente. Otro punto de guardada. Quiero que se viene. La batallita con el boss. Los Wakandans ancianos llamaban magia. Pero no hay algo así. Solo es la ciencia. Se despliega a mi voluntad. Ahora, lo vas a ver. Y luego... ¡El mundo! Esto va a ser complicado. De ruta modo es que recupera la gema del alma. Y flipa con la gema del día, ¿no? Va, va, va. Se trata de reventar. Hostia, ¿en serio tirame a un? ¡Qué pesado! me quedo emocionado porque para lo que le quedaba me quedo emocionado si todo es solo un experiment talvez você gostaria de testar Miley el conhecimento encontrado aqui me permitirá acceder a un envidia de soles en que minha pedra me reforce me reforce Pero primero... Un adverteador ¡Qué delicioso! ¿Quién es el siguiente? Esa caña venga por aquí Vale... Vamos a aprovechar con el de caña Se ha ido el aturdimiento pero vamos, en cero coma Vale... Es que tiene un montonazo de poderes al cabrón ¡Madre mía! Es... Tengo una resta de caña A ver... Viene a venir a irme a irme a irme a estar al cabrón Porque nos pueden dar vida y se hace... Por ahora me está dando una mierda Venga venga por que leen. No se niñera. Oh, no tengo la vida Ya morir, ya morir No, 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 no no ¡Perfecto, tío! ¡Uy, experiencia L! ¡Bien! 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 ¡No! ¡Por qué! ¡La Gemma! ¡La Gemma! ¡Bien! 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 Tienes ya temen, S*** ¡Modok, pero son erfolgías en una cosa! ¡Las abuelas huirardos, que reside aquí en esta ciudad de la antigua! ¡La Necropolis es ahora su casa! ¡Para que Wakanda es mío! ¡Y nos vamos proteger a cualquier cost! ¿Qué? ¿En el nombre de la ciencia? No, no la ciencia, Mordok. Algo más grande. Algo más grande. Sua majestad, si me lo puedo. Sí, por supuesto, ningún hombre es capaz de tener tan poder sincretado. Ni siquiera un rey. Ahí están. Las seis gemitas. No me fío de éste. A mí me da que éste traiciona y se las entrega al padre. No sé, tío. Tengo hace otro rato sensación. No te potenciaba. ¿Todo bien, sí? Sí, claro, pero empiezo a comprender por qué mi padre quiere hacerse con el control de la gerencieta. Su poder sincretar. O quizás se las quede, eh. No hay nada. Ahora voy a contar a su ámbar. Lamento, sí, pero lo mentiría sería que me está resultando fácil. Es como si me hablara de mí directamente pidiéndome que las libere. Madre mía. Madre mía. Ya están aquí. Lo he dicho. ¿Cuál es el que faltaba por salir? Ah, mira ahí. Bueno, ya están todos los cifras de aquí. The Black Order. En tus eulogías. Nos hemos llegado solo para tomar las cifras. Pero si no existes, nos vamos a tomar sus vidas. Cuidado, déjame el infinito en un lugar seguro. ¡Hay que morrer! Vale, ya no hay que llevar a Thor. ¡Ah! Ahí, esa cifra. Deberíamos estar seguros dentro. Vale. Esta puerta no mantendrán durante mucho tiempo. Entonces estaremos y luchamos. Hasta el final. No me fío del otro. ¿Qué es este lugar? No se me da la mierda de eso como lucha. ¡Hostia! Si se está en la tierra. ¿Cómo podemos cambiar? Si se está en la tierra. ¿Cualmente se puede cambiar? No, no hay esperanza. No hay esperanza. Siempre hay una oportunidad. ¡Ah! Pero él no es tu hijo, ¿no? No. No importa cómo lo intenta, este uno tiene un conocimiento familiar con él. El dulce olor de la muerte. He oído una risquencia de ti, Fane, mi último progenyente de mi maestro. ¡Más orgulloso que tendrá que tener a tu lado de su lado! Ya ha elegido el lado de su lado de él. ¡Puedes dejarlo en él también! ¡Madre mía! Como dije... ¡Puedes dejarlo en el final! ¡Espera! Viste aquí por las piedras, no por sus vidas. Fane, ¿qué eres? ¡Puedes dejarlo en él! ¡Puedes... las piedras! ¡Y si tienes que tomar una vida, ¡puedes mi! ¡Puedes dejarlo en él! ¡Puedes dejarlo en él! ¡Sanos no muera a los que exigir su voluntad! Santos no lo muera no ser como los que... ¡Puedes dejarlo en él! ¡Puedes dejarlo en él! ¡Puedes dejarlo en él! ¡Puedes dejarlo en él! Quizás el niño está correcto. Las escuelas son la verdadera prensa. Con tanto poder en nuestras comandaciones, estos héroes no son nada más que flujos. La muerte, por todas las manos, no es un honor que ganaron. Ellos merecen algo mucho peor. Vamos a tomar por culo. ¿Usted? ¿En serio? ¡Hel, hostia! Vale. Noópase